El Ministerio de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, informó que el pago del bono Juancito Pinto se lo está realizando de manera normal y será pagado hasta noviembre. A nivel nacional, más de dos millones de estudiantes escolares recibirán este beneficio. Está calculado pagar a más de 2.2 millones de beneficiados y en el monto de dinero, más de 500 millones de bolivianos. Esta es la cantidad de los estudiantes escolares del nivel primario y secundario que se están beneficiando con el bono Juancito Pinto. El Ministro de Educación brinda un informe. El pago ha empezado el día lunes con 68 mil pagos por ser el primer día y además 14 millones de bolivianos. Ese mismo se fue manteniendo e incrementándose en los siguientes días. El procedimiento del cobre es el mismo del bono familia que ha tenido un éxito indiscutible hasta fines de noviembre para realizar este cobro en el banco más cercano que puedan tener a sus casas. Según la Autoridad Nacional, el pago de este beneficio se lo realizará durante dos meses.